¡Listo! Nos dimos besos y siempre vences La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio olvidar A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Te espero como siempre No entiendes como si Aún así lloro sentir Tu pecho presionado como el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio olvidar A medio sentir Y se me pasa la mitad Y no encuentro salida sin ti ¡Oh! A medio olvidar A medio olvidar A medio sentir Y se me pasa la mitad Y no encuentro salida sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que sin ti, respiro con un solo pulmón Y es que sin ti, todo se quedó por la mitad Ya me lloró sin mí Ya me lloró sin mí Ya me lloró sin mí ¡Gracias!